Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 15 de agosto, 21 a 20 horas. Estamos en el aire, 21 a 20 horas. Acabamos de conectarnos. 15 de agosto, 2018, en las vías. Se acaba de cortar el tráfico. Los vecinos, como siempre, han invadido la vía pública y la policía municipal ha puesto las correspondientes vallas. Incluso los primeros vecinos han cogido las vallas y se han adelantado a la actuación de la policía. Cada vez llegamos vecinos. Hemos tenido aquí unos cuantos rayos, amenaza, tormenta, pero de momento no descarga. Nos mantenemos debajo de un balcón. Ya anunciamos que el programa de hoy seguramente va a ser corto porque tenemos poca batería. Así que, lo bueno siempre es lo que es bueno. Bueno, como iba diciendo, está apagado. A ver si alguien nos dice exactamente el número de días en el que estamos. Ahí si vemos el mensaje. 338. ¿Es cierto que son 338 días en las vías? Estamos en el 338. Aquí me lo puede confirmar en esos mensajes que nos aparece en nuestra pantallica. Con el hashtag a las vías 338. En ocasiones se nos pone la pantalla fija, como si se nos cortara la conexión. Ahora mismo no, ahora tenemos imágenes en directo. Vemos exactamente en nuestra pantalla lo que están haciendo los vecinos. Y vemos... No podéis porque tengo... A mi hijo con fiebre. Bueno, pues que se recupere, que se ponga bien. Que aquí seguimos la lucha diaria. Nos mandan corazones, esos que nos quieren mucho. También nos queremos, pero si estáis aquí, más todavía. La gente de los vecinos, como veis, comen pipas, dialogan, conversan. Vemos a Andrés en su silla de ruedas. Andrés de los fijos, que llega aquí a primera hora y se va el último. Siempre viene su padre a poner. Y las banquetas van proliferando. Tenemos ya a un vecino sentado en su silla. Y... Y bueno. Esto tiene mucho mérito. Está aquí un 15 de agosto, el día ese que... Oye, ¿la Virgen de Agosto? Pues aquí estamos, todos los días. Todos los días nos vemos en las vías. Porque, aunque nos quieran vender la moto, yo prefiero la bicicleta. Y no me fío ni de la moto. Cualquier día nos cierran aquí y nos ponen a traer los guardias y nos comemos el muro. Las multas siguen llegando. Pues yo, precisamente, me siguen llegando. Eso ya la están retirando, no es cierto. Me las ratifican. Es verdad que hacen rebaja. En vez de mil euros pasa 600, pero siguen llegando. Y seguimos recurriéndolas. Los distintos colectivos jurídicos, los distintos abogados que hay, seguimos en la lucha. Como podéis comprobar, la asistencia es de los fijos fijos, de los que no fallan ningún día. Y poco a poco se irá sumando más gente. A ver si esta noche llegamos a 70 o 80 personas, como ayer hubo aquí en las vías. Aproximadamente, cuento entre 30 o 40 personas. Y, bueno, acabamos de empezar. Buenas noches, vecinos. Nos escriben... Voy a hacer nuestra pantallica. Buenas noches. Todavía no es noche cerrada aquí. No sé yo en la playa, o en el campo, o en la sierra, donde esté, o en Barcelona, o donde esté, y cómo estará. Pero aquí están nublados, aquí hay unos rayos, pero no descargan, no llueve. Bueno, creo. Gracias. Gracias. Bueno. Los vecinos, muchos de ellos comen pipa de forma no desafiante y bueno, aquí seguimos A ver si llueve, Iza A ver si llueve, ojalá lloviese A ver si llueve, pues sí, vendría bien un poco de lluvia en mitad de agosto En Mula ha caído un tormentón, lo dicen por aquí Será Antonia Será Antonia la que nos dice ese comentario Antonia, eres tú la que nos dice que en Mula ha caído un tormentón Ay, fiesta de Antonia Muéstrate Antonia, di, sí, soy Antonia o no, soy otra persona Que anoche estuvo aquí Antonia con la sangría Sí Sí, sí, parece ser que sí, es Antonia Sí, anoche estuvo aquí Anoche estuvimos aquí Muy bien, ahí está Antonia Gracias reportero Desde las distancias está Antonia con nosotros Bueno, como decía hubo una sangría aquí estupenda De esta que hace Hola Carmen, nos dice No, hola Carmen Pues, hola Hola, guapetona O guapetona O guapetona, o guapetona Aquellos que no estuvieron aquí Pues se lo perdieron Esa sangre tan fabulosa Que por cierto Creo que todavía Va a haber un remate Porque sobró un poquico Y no sé si va a ser esta noche O mañana Cuando la va a traer otra vez Nuestro maestro En sangría Antonia Buenas noches Vecinos Familia Nos dicen Y bueno, hablando de nuestra Antonia Desde que está en Mula Parece ser que Se tenía que haber ido a Mula anoche Pero claro, la sangría hace su efecto Y dice, uh Esta noche no cojo el coche Y el coche se quedó aquí Mañana va a sangría Nos dicen Fernando No te conocía la voz No te conocía la voz Es que estoy resfriado Es que cojo un catarro De esos tontos de verano Aquí soy ¿Qué pone? María José María José No María José Mañana va a sangría Mañana va a sangría Pues Sí De esto que yo creo que Como consecuencia de una siesta Esta tonta Que se me quedó el ventilador Ahí dando de lleno Me ha resfriado Tengo ahora un catarro De esos de verano Pues son los peores Porque no hay forma de quitarse ¿No? En cejín anda En cejín a tormentón Qué guay Y fresquito Bueno aquí no podemos decir que estamos fresquitos Bueno sí que se nota Pero calor tampoco Las casas sí Sí las casas Aguantan el calor Las paredes y el suelo Pero en la calle se está bien Se van sumando vecinos Nos sacan aquí unos cuernos fabulosos Que contestamos con los mismos cuernos A ver Si ahí hay más vecinos Que estén viéndonos Desde Desde la distancia Sabemos que hay gente en Mula En cejín ¿De dónde hay más gente? ¿Nos ponéis vuestra ubicación? ¿Hay alguien en Caravaca? ¿Alguien en Lorca? ¿Alguien en Águilas? ¿Alguien en la Torre? ¿Os podéis ir manifestando Decir por dónde estáis? Gracias por estar ahí vecinos ¿Y tú dónde estás? Dínoslo ¿Desde dónde nos veis? ¿Alguien en extranjero? Hace poco estaban en extranjero Que nos dijeron Pues desde allí os vemos ¿Hay alguien en En la isla Fiji? ¿Se ha ido alguien a Al Pacífico? ¿Alguien se ha ido a bucear Al Pacífico Como un buen amigo hace? ¿Alguien se ha ido Al Índico? ¿Australia? Recientemente Cristian está en Nueva York Y no sé si desde Nueva York No lo ha visto Y luego nos trajo Unos vídeos fabulosos Paco en la Luna Paco Paco estuvo en un museo En Edimburgo Con su traje de astronauta No era de la Luna Era Edimburgo O sea que también está en el extranjero ¿Qué quiere? O sea este momento Se está haciendo internacional Y vemos las camisetas La Virgen Santa Cuántos discípulos De Cecilio Y todos de primera Él es un buen maestro Claro es que con un buen maestro Cuando se tiene un buen maestro Es fácil aprender La Virgen Santa Pues ese tormentón que dicen que ha caído por cejín y por mula, pues tiene que estar a mitad de camino, porque hemos visto rayos y se ve que se dirige hasta acá. Igual está descargando por la alcantarilla o por la lama. ¿Alguien por la alcantarilla que nos informe de cómo está allí el cielo? Porque aquí se han visto unos rayos que tardaban mucho en oírse, o sea que todavía está lejos. Sí, vamos a movernos un poco, así que no os mareéis, porque ya estáis avisados, ¿vale? Nos desplazamos. Agarrad a la silla. Que yo no sé quién se marea más, ¿y vosotros o yo? Bueno, pues vamos a ir a ver las vías, hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia donde tú quieras, maricano. No me hagas hacer un maratón, ¿eh? No, 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 ¿podemos ir ahí? No, 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 no. ¿Y esa sangría? ¿Qué es la sangría? Creo que... Antonio hoy... Oye, Antonio descansa. Si si era fiesta hoy, ¿cómo va a comprar cosas hoy? Pero Antonio es de los fijos, de los que no falla. Bueno, se habrá fundido el Mercedes, yo qué sé. Que le cambie las bujillas y que venga. Que le cambie las bujillas. Pero yo creo que no ha podido porque no era... Oye, fiesta no está abierto nada. Hay que esperar a mañana. Hoy no, mañana. Y está cayendo botas, ¿eh? No es por nada, pero... Nos anuncia los vecinos desde Cejín y Mula, este que ha caído... Ha caído desde Cejín y Mula. Ah, muy bien. Tenemos, ¿cuántos están viendo desde Cejín y Mula? A ver, a ver. Dígame, diga, que se identifiquen, identifíquense. Manifiestense. Bueno, vale. Manifiestense. Por la idea, la idea. El abuelo Juan. El abuelo Juan. Saludos. Saludos a quien... Se expone ahí, pues... Saludamos, saludamos, ¿quién más? Juan es uno de los... Te están saludando desde no sé dónde. Te están saludando. Alguien por ahí dice, el abuelo Juan. Saludos para el abuelo Juan. Y no soy yo. Porque yo digo, saludos al abuelo Juan. Hola, hola, hola. Es Antonio. ¿Antonio? Fernando, tú que tienes mejor, por favor. Hoy es el cumpleaños del señor. Sí, creo que está en la playa. A ver, hoy, 15 de agosto, me informan que es el cumpleaños de Ana. Toda la noche, efectivamente, toda la noche está aquí Juan con nosotros. Parece ser que hoy es el cumpleaños de Ana, ¿no? La abuela de las vías. Sí. Y, claro... Bueno, los que están en la playa se supone que tienen fiesta allí. Vamos. La Virgen. Yo no estoy hablando de la Virgen. Estoy hablando de Ana, de Ana. No la Virgen. A Ana, el cumpleaños, que estarán allí de fiesta. Bueno, y a ver cuando somos nosotros. No. Partícipe de esa compañía de Ana, a ver cuando está Ana por ahí. Seguro que nos trae un trozo de tarta el próximo día. Cuando pueda venir. Sentarse con el cumpleaños feliz. ¿Que le cantemos? Hay una sugerida de cantarle el cumpleaños feliz. Es una opción, puede ser. A ver si luego nos animamos. Se estudiará. Vamos a verlo y si alguien... Tiene como estén las cuerdas bocas. Lo ponemos en tareas pendientes. Está empezando a chispear. Está empezando a chispear. Le podemos poner una acción. Bueno, no. De calmar a pute. También. Vale. Y sé de buena tinta que hay un... Un agapón en la mano. Un tal Diego que se ha tomado... Que ha felicitado a la señora Ana y claro. ¿Diego? Políticamente... Políticamente incorrecto. ¿Diego con este? No sé. Sí, ha felicitado. Tengo entendido que los grupos ha felicitado. Blanco murió hablando. Es todo un detalle. Un detalle. Se está ganando voto a pulso. Lo tenemos que certificar que eso ha sido así. Porque si luego nos miente y no la felicita, va a perder voto. Fuentes oficiales tienen que ser. Uy, el cable lo tienes enrollado. Y Bernabé también. Nos dice Bernabé. Bernabé también ha felicitado. Sí. A la abuela de la abuela. También ganando ese voto. A pulso. Mira que me extraña. Esto es político. Uf, esto es político. Ya puedes hacer agujeros. Nos decían sí, por... Asómate al balcón. ¿Verdad? Porque yo pienso que a mí me han multado por llevar el megáfono y ahora me van a multar por llevar el micrófono. ¿Micrófono? Y ahora será... No, digo, que el futuro será por llevar el micrófono. Ahí. Como hable de más. Este qué. Ah, este qué. Un mensaje han mandado. Ah, un mensaje. Se puede ver, se puede ver o qué. Y se pincha ahí. Venga, pues pincha ahí. A ver, a ver lo que toca es que lo rompí enseguida. Ah, que se lo ha mandado, concha. Eso es algo para... Ya. Algo que se ha grito, concha, en la vida. Ya la ha roto, ya la ha roto. Me han puesto en la pantalla otra cosa. ¿Esto? A ver, que luego nos llega el director general, Cecilio, y nos corta la transmisión. El redactor nos dice, ¿qué estáis haciendo con mi programa? Ya estamos liados. Me lo estáis destrozando. Anda. Dale, dale. No, no, ahí no. Que vas para atrás.